FM 89.1 Radio Universidad. Como todos los martes es el momento de charlar con la Escuela de Capacitación y Negocios de esta Casa de Altos Estudios. En realidad no con la escuela, hoy vamos a hablar con Leonardo Nitti. Él es el encargado de trabajar con las pymes en la Escuela de Capacitación y Negocios de la Universidad. Y vamos a charlar un poquito acerca de la oferta de cursos y capacitaciones que se vienen ya para esta segunda mitad del año. ¿Eh? Segunda parte del año. Sí, María, ya estamos más cerca de fin de año que de lo que fue el principio. Así que te recibimos. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Aquí Mauro y María. Hola, Mauro. Hola, María. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, contanos, Leonardo, ¿qué es lo que podemos esperar? Primero, un balance de lo que fue la primera parte del año. Sabemos que están trabajando íntegramente de manera virtual, ya lo vienen haciendo desde el año pasado. Pero bueno, ¿cómo viene todo? Contanos un poco. Sí, Mauro, exactamente. Como vos decís, la verdad que esta primera parte del año estamos muy conformes con los resultados que obtuvimos. Si bien trabajamos, ¿no? Tuvimos esa capacitada de adaptarnos al modo virtual, como decimos nosotros, la cantidad de cursos que hemos hecho superó nuestras expectativas. La verdad que estamos muy contentos. Hemos dado muchísimos cursos, una gran cantidad de alumnos provenientes, obviamente, no solamente de lo que son empresas, ¿no? Que generalmente nuestro público principal son las pymes, pero también tenemos gente de organizaciones, de ONG, organismos públicos. Y, obviamente, también tenemos un porcentaje de lo que es el público en general. Pero muy contentos por, digamos, la cantidad de alumnos que hemos tenido, ¿no? Así que, muy bien. Y la idea es seguir en esta segunda parte. ¿Y qué es lo que se viene para esta segunda parte, Leonardo? Bueno, básicamente, nosotros siempre, generalmente, estamos ofreciendo todos los meses, ¿no? Aproximadamente estamos largando unos 10 cursos por mes, como para más o menos. Y, bueno, en esta semana específicamente arrancaron dos cursos de técnicas de venta. Uno ayer, uno arranca hoy, con gran cantidad de inscriptos. Después tenemos, en la semana que viene, arranca un curso que es muy requerido, que es de Community Manager, por ejemplo. En varios módulos que también los damos, ¿sí? Bien. Y, bueno, un poco esperando, ¿no? Obviamente por la presencialidad, como decías vos, ahí esta segunda parte de manera virtual. ¿Está la idea de incorporar nuevos cursos? ¿O hay alguna novedad con respecto a esto? ¿O van a ser más o menos los que se vienen desarrollando, que venimos charlando? Mira, no. Obviamente que todos los meses vamos renovando la oferta. Y siempre estamos atentos a lo que pueden ser las necesidades de las pymes, de las organizaciones. Por ejemplo, para el año que viene, el año que viene, el mes que viene, perdón, vamos a arrancar con un curso integral de impuestos que se va a dar en dos módulos. Un módulo en septiembre, un módulo en octubre. Y seguimos con nuestros programas tradicionales, como por ejemplo los de coaching, los de programación neurolingüística, PNL, de logística. Que, bueno, esos tienen una mayor duración, ¿no? En función a las necesidades, muchas veces el público o las empresas se comunican con nosotros y en función a eso planificamos la oferta que pueda satisfacer a todos, ¿no? Un poquito la idea es esa, ¿no? Tratar de satisfacer la demanda. Hoy, Leonardo, entonces vos estás en comunicación permanente con muchas de las pequeñas y medianas empresas argentinas. ¿Cuál es esa realidad que pintan y qué es lo que más hace falta, no? Ya para tener en cuenta también para los que nos están escuchando y que tengan y se animen a hacer estos cursos que sirven con la salida laboral. Digo, vos que tenés esa conexión con las pymes, ¿cuál es hoy por hoy la necesidad? Mira, está muy bueno, Mauro, lo que preguntás porque, bueno, si bien todos conocemos la realidad, realmente se está notando de que hay una mayor demanda de a poco, ¿no? Es como que las empresas se están animando un poquito más y estamos trabajando de manera muy intensa con el equipo. Obviamente, no soy yo, somos un equipo que ha crecido acá en la universidad y estamos recibiendo muchos pedidos, muchas consultas, básicamente de pymes, que ven la necesidad de capacitar a la gente y, bueno, obviamente nosotros, como siempre, tratamos de ofrecerles un programa a la medida de ellos o que lo que nosotros lanzamos como curso planificado se adapte también a sus necesidades. Nosotros no queremos ofrecer, a ver, un enlatado, digamos, tratamos de ajustarnos a la necesidad que tiene cada organización, pero notamos que hay mayor ánimo y sí, estamos teniendo muy buenos resultados en eso, la verdad que sí. ¿Qué tal, Leonardo? Buenas tardes. Seguramente vos, obviamente no me vas a decir si nos critican, ¿no? Pero ¿cómo es la devolución de los alumnos y las alumnas que pasan por estos cursos? ¿Cuál es el diferencial que te das cuenta que encuentran? Porque sé que realmente quien hace un curso muchas veces hace una capacitación relacionada u otra cosa, se quedan muy conformes, lo sé por muy buenas fuentes, pero ¿qué les transmiten? ¿Qué es lo que encuentran de diferencial entre capacitarse aquí en la Escuela de Capacitación y Negocios de la Universidad? Cuando hay otros espacios que ofrecen cursos quizás similares o de las mismas temáticas. Hola María, ¿qué tal? Sí, en general, ¿cómo nos damos cuenta que, digamos, el alumno, el cursante queda muy conforme? Es cuando generalmente repite el curso. A ver, por ejemplo, como te contaba, el curso de impuestos que vamos a alargar el mes que viene, que se iniciará el mes que viene, tiene dos módulos. Cuando el alumno prueba el primer módulo, generalmente, yo te diré, en un 90 o por encima un 90%, elige hacer el segundo módulo y así sucesivamente. Vos piensá que tenemos cursos que son de cuatro, de tres, de cinco módulos. Hay cursos que pueden durar un semestre entero y siempre nos siguen eligiendo. Después, obviamente, el feedback que tenemos por parte de ellos es muy bueno, tenemos muy buenas recomendaciones. Y obviamente, como te decía, yo creo que se basa en esto de que tratamos de ajustarnos a la necesidad, al problema específico que nos plantea, en este caso, la empresa o el cursante, la organización o aquellos que están interesados. Estamos muy atentos a eso. Siempre tratamos de satisfacer su requerimiento. Sí, acá hemos charlado ya con varios y varias docentes que están trabajando en la escuela de capacitación, brindando estos cursos y demás. Y también nos dimos cuenta de que no es el mismo curso siempre, de que se van adaptando porque la experiencia es tan rica, ¿no? Con quienes participan, que cuentan sus inquietudes, que plantean sus situaciones en sus ámbitos de trabajo, que toda esa experiencia enriquece el curso, ¿no? Y se van incorporando más cosas en cada cursada, valga la redundancia. Sí, sí, totalmente. Tenemos un equipo docente que es excelente, parte de la universidad, muchos de ellos, y constantemente están actualizando los programas, analizando las tendencias, viendo el estado del arte, ¿no? De los diferentes temas, qué es lo que hoy lo que se trata, lo que conviene, lo que gusta, para innovar y para mejorar. Y cabe destacar que nuestros programas, nuestras capacitaciones, tienen un altísimo contenido de actividades prácticas, de muchos role plays, de muchas dinámicas, y se juega mucho, incluso ahora en modo virtual, ¿no? Con la realidad que tiene cada empresa, cada cursante, ¿no? Yo estoy dando un tema teórico, pero constantemente estamos ejemplificando con la realidad que tiene cada uno y que trae cada uno de los cursantes al curso en sí, ¿no? Eso yo creo que ayuda muchísimo. Sí, ¿no? Sobre todo a veces vemos en estas ofertas que se hacen comúnmente en el mercado de cursos, ¿no? De con salida laboral. Acá lo que vemos es que hay muchos incluso profesionales o graduados o en el último año de la carrera que van a estos cursos a buscar capacitaciones específicas sobre un área de trabajo, bueno, como pueden ser los impuestos, porque esto va cambiando tan rápidamente todo esto, todo lo que sucede. Bueno, los cursos de community manager también, que las redes sociales están en constante cambio y que quizás tienen su formación dentro de las carreras, no sé, de comunicación, de contador público y demás, y que necesitan estar actualizados ahí con lo último, ¿no? Y esto también es lo que ofrece la Escuela de Capacitación y Negocios de la UNLAM, esa actualización que quizás cuando lo viste en la carrera ya pasaron algunos años y ya cambió, ¿no? Sí, totalmente. Y a lo mejor, obviamente, como toda carrera universitaria, no puede abarcar la cantidad de temas o de herramientas con las cuales uno se puede encontrar en su vida profesional. Entonces, nosotros, de alguna manera, tratamos de complementar eso, ¿no? Claro. O casi la práctica profesional, ¿no? Que en algunas carreras no viene la práctica profesional. Exactamente. Y acá es como que es un intermedio. Exactamente. Mirá, te puedo contar otro ejemplo. Sí, ¿cómo uno? Ejemplo, el curso de seguridad e higiene, el curso de calidad, que está muy orientado, por ejemplo, a la implementación de ciertos estándares o normativas que a veces no se dan en todas las carreras. Entonces, bien como decís, nosotros tratamos de estar complementando con herramientas que al profesional, al profesional, al empresario, al que trabaja en una pyme, le van a servir y se puede encontrar en el día a día, ¿no? O sea, son cursos bien prácticos, de muchísima aplicación. Muy bien. Te agradecemos mucho, Leonardo, por esta comunicación. También decimos a los oyentes también que pueden comunicarse con ustedes. Primero encontrarlos en las redes sociales, en arroba capacitación unlamb, también por mail en empresas arroba unlamb.edu.ar y en la página de la universidad, desde donde encuentran ahí la variedad de los cursos y talleres, unlamb.edu.ar, justamente en la solapa de cursos y talleres, capacitación a la comunidad. Mira, los teléfonos están también los de línea, si es que vuelven a la oficina, pero damos el WhatsApp, que es el 11 55 84 45 86. Igualmente en Instagram, arroba capacitación unlamb, es donde, bueno, están más actualizados, ¿no? Subiendo cualquier tipo de información o nuevo curso, pero bueno, tienen todas esas vías para poder comunicarse. Leonardo, como siempre, un placer y gracias por estar con nosotros aquí en la radio. Gracias a ustedes, quiero mandar un saludo a todo el equipo, que es excelente, al cuerpo de docentes. Y bueno, nuevamente, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a vos. Leonardo Nitti, el encargado de trabajar con Pymes en la Escuela de Capacitación y Negocios de la Universidad. La próxima semana va a comenzar el curso de Community Manager, uno sobre impuestos. Así que hay alrededor de 10 cursos nuevos por mes. Ingresen en www.unlan.edu.ar, cursos y talleres, capacitación a la comunidad. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad, FM 89.1. Siempre cerca.